Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van? Soy Nico, acabas y estoy aquí en una play directo, el día de hoy me encuentro aquí en Minecraft, esperen un momento que yo no puedo hablar, time, set, day, en una play directo y bueno, el día de hoy, donde terminamos, wow, sonido, bueno, terminamos haciendo nuestro casquito y tindar toda la armadura, así que, me gusta, ¿saben? Me gusta, bueno, bueno, esperen, no, no, ¿qué es esto para agacharse? La seta no tengo la menor idea, yo ando tocando la seta, ¡ah, vale! Ya lo tenemos, no sé si falta hacer esto, entonces, ya esto sí ya sería, sí, señor, y sí, Vale, té, estaba buscando algo, Vale, el día de hoy, chicos, estoy bastante cansado, pero bueno, El día de hoy vamos a tratar de continuar con la casa y si yo diría que el anterior capítulo y este, yo creo que, yo creo que este y otro capítulo Sería construcción Y ya después, sí, ya el resto sería Aventuras y eso Y tal vez podamos, y tal vez Si apoyan bien Y también, así sería también otra serie, sí, yo sé que serían dos series, pero bueno Entonces, haré otra serie con Odisea 0-2 Así que todo es como ustedes Yo también lo voy a decir, no quiero hacer Pero bueno Y trataremos de hacernos una cosita estar bien bonita, Pues Pues No tan bonita como una de las que tengo con Odisea Pero Trata de hacer Una bonita Debería Que hasta aquí Vaya Y así Bueno, ya Sí, todo bien Todo yo creo que bien despegadito Y también chicos, he estado pensando Ya que es que Es que me bloqueé el cierre Bueno, me iba así Nada, es que me acordé de algo Se está viendo por la oscuridad Me acordé que Que la mía Eh, se apoyan bien Este video Eh, que Haré Una serie de Skyblock Y bueno Dios Ay, Dios Ay, Dios Ok Ya Ay, Dios Ay, Dios Esto se iba a costar Una más Y esto Por encima Esto va así Y yo Acaban de llegar a hacer una entrada Y acá continuaría Bueno, ya casi Bueno Vamos a ver Creo que fue bastante bueno encontrar Ese tesoro Porque si no lo hubiéramos encontrado Creo que hubiéramos podido hacer Muchas cosas Como el pico Y todo esto Y que yo creo que Nos fue una salvada La que La que La que hicimos O sea, ese barco de allá Y por aparecer en el pollito pequeño de acá Que ya sí Ya más adelante A ver, esperen un momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No es simétrico Vamos a empezar a subir estas partes de aquí O sea, como esto Así Eso sí que haría Eso sí que había Por eso es que Puse Y básicamente así está hecha casi toda la casa De eso Bueno Eso sí va a ser acá complicado Poner tantos bloques Acá yo creo que va a ser Habitación Y bueno Yo siento que le estamos haciendo bastante largo los videos Sí, eso sí es cierto Creo Supongo O vale Una 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 Brotes Básana 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 Sí, vale Sí, vale Sí, lo cogí uno Ah, no Sí, sí Acá Que yo diría Que Hacer esto Sí Y así Y así Esto solo va a ser De un piso Porque Con esta casota Así Así Que No No sé Acabo si va a haber un ventano grande Hola Salacop Ya va a ser Ya después lo averiguaremos No sé Acá podría ser Ventano A ver A ver Eh Time Set De Son solo Necesito Conéctame un poquito Vas Gracias Y ahora sí Como ustedes sabrán No sé No he sacado nada Al creativo Y cada Ustedes lo mismo Lo pueden comprobar Que todos son recursos Que me ha salido el juego O este Porque Ni que Era tan Malo De llegar Y poner Mira Así GIF Así GIF GIF Ni cocaos Ni cocaos Ni cocaos Y a Món ¿Ves? Ni que fuera tan Bueno Diamantito 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 Y bueno Y bueno Chicos No se les olvide Creo que En el primer Episodio Captura Captura punta No Esto Esto de aquí Chicos No El El Es 51808 Es 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 Para 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 Entrar a Este Mundo Así que Vayan a Pausarle Este Vídeo O Vayan a Que me Llega Una Manzanita Pausen Este Vídeo Para Poner Y eso Diamantito 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 A ver Ahora también Me voy a gastar bastante Pero bastante ¿Saben? Me dio una gran idea Me dio La idea Más grande Que me ha dado En todo el mundo De la cual es Pues Ya se me olvidó Oh no Oh no 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 se me ha olvidado No 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 que no Que no No Aquí tengo No 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 Déjame ir Ni tocho Vale Y esto va a ser Oh no Que tonto Es Mira Eso Ya no está flotando La ropa Y Voy a poner Esto aquí Que me dio Una gran idea A ver A ver A ver A ver Sí No Me dio otra Mejor idea Esto va a estar De esto Sí Bueno Un Dos Tres Y Como suena A ver Sí Espérate Esto con la espada No se me Nada Derecho Vale Y yo A ver Esto así Y bueno Me resultó Que todo Me quedó Como quería Hacer Queda bonito Así O así Me da Le ha dado Como un toque Mejor ¿No? Pues Si Sabes Le da Un toque Mejor El Brotador Mal A ver Si se Podría Volver O sea Quitarlo Desquitarlo Como si Es cierto Vamos a poner Seguir elevando Acá Estos Muros Que es lo que más Cuesta Como este Ya este Ya va a estar Terminado Si Un Tres Cuatro Si Yo A ver Time Set Day Espérate Se puede hacer esto Fly Ah pues No Game Mode Game Mode Espect Yo quiero El Espectador Dios No me puedo Bajar por los bloques Ostras Vaya Aca Aca Ylava Oye Ve Mira El resto Está muy Congelado O se puede Poner Así Aca Lava Hierro Oiva Oiva Gim Mode Vaya Muy Chévere Los fríes En realidad ¿Verdad? Salen Mucha Mita ¿No? ¿Tienes La onda? No ¿Verdad? 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 Así Así Y Y Bueno Bueno Chicos Acá Este video Va a ser Un poco Más cortico Así Que Bueno Yo Aquí Concluyo El video Tenemos Un momento Que fue Donde Encontramos El diamantito Porque Digamos Hicimos Gif Gif Mico Caos Diamant ¿Verdad? Diamant Así Así Bueno Chicos Yo Aquí Con Me Despido Así Que Toma Ya Una Espadita De diamante Que No La vamos a usar Por ahora Hasta Que Terminemos La casa En el siguiente Episodio No Va a ser De construcción Tal vez Así Que Bueno Nos Vemos En el siguiente Gameplay O video No Esperen Vamos a Vamos a Irnos Ya Para Que Para Que Así Que Acá Vamos A Realms Acá Podemos Crear Un Rinos Así Que Bueno Nos Veamos En el siguiente Gameplay Chao Vamos a